Buenas tardes jóvenes de Quinto Perito Contador es un gusto poder compartir con ustedes una clase más hoy diecisiete de agosto del dos mil veintiuno vamos a platicar un poquito acerca de eh unas fórmulas para obtener la tasa de interés y unas fórmulas para obtener el tiempo estas fórmulas son derivadas del interés ¿Verdad? Entonces les voy a a presentar la guía número cinco y vamos a desarrollarla igual si hubieran dudas o preguntas pues de alguna vez podemos irlas resolviendo. Muy bien. Entonces tenemos la guía número cinco. Y obtenemos el contenido de la tasa de interés y del tiempo ¿Sí? Y las fórmulas son las que se presentan a continuación ¿Sí? Recordemos que existen dos eh dos tasas la tasa efectiva y la tasa nominal. Si existe una capitalización al año se considera una tasa efectiva cuando existe más de una capitalización al año se considera tasa nominal. En este sentido podemos decir que eh la fórmula para obtener eh la tasa de interés de un ejercicio pues eh se van a sustituir los siguientes valores. La tasa de interés es igual a paréntesis interés partido principal más uno elevado a la uno partido N menos uno. Cuando la tasa sea nominal versa la fórmula de la siguiente manera. J es igual a M por el resultado de la división del interés partido el principal más uno elevado a la uno dividido eh entre M por N menos uno. ¿Sí? Entonces el primero de los ejercicios dice de la siguiente manera. Establecer cuál es la tasa efectiva de interés para una inversión inicial de ciento cincuenta mil y que a lo largo de treinta meses obtuvo un rendimiento de ciento doce mil cuarenta. A ver jóvenes ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pasa efectiva profe. Muy bien la el mismo problema dice de una vez ¿Verdad? Si en dado caso no dijera pues tenemos que determinar si hay más de una capitalización es nominal si no sería tasa efectiva. A ver los datos ¿Cómo quedarían los datos? El principal es de ciento cincuenta mil porque es la inversión inicial es con lo que se inició dicha negociación o dicha inversión ¿Ya? A lo largo de treinta meses ¿Cómo saco el dos punto cinco? Recordemos que los meses los tengo que trasladar a años ¿Sí? Entonces el dos punto cinco sale de la división de treinta, treinta dividido doce porque son doce meses al año y me da dos punto cinco. El interés producido o el o el rendimiento que obtuvimos a lo largo de estos treinta meses fueron de ciento doce mil cuarenta quetzales. Y entonces lo que tenemos que investigar, lo que tenemos que averiguar, tenemos que obtener es el y es la tasa de interés. O sea, tenemos principal, tenemos tiempo, tenemos interés, entonces tenemos que averiguar la tasa de interés. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la fórmula entonces? La fórmula queda de la siguiente manera. El la tasa de interés es igual a el interés partido principal, es decir, ciento doce mil cuarenta dividido dentro de ciento cincuenta mil. ¿Sí? Más uno elevado a la uno partido N. N es dos punto cinco, cinco, entonces es uno dividido dos punto cinco menos uno. Entonces quedaría de la siguiente manera. El interés es igual al cero punto setenta y cuatro sesenta y nueve. Recordemos que vamos a utilizar tres dígitos y el cuarto lo vamos a aproximar según como esté el quinto número. ¿Ya? Entonces tenemos cero punto setenta y cuatro sesenta y nueve más uno elevado a la cero punto cuatro. ¿De dónde salió el cero punto cuatro? De dividir uno, uno dividido dos punto cinco me da cero punto cuatro. ¿Sí? Ahora tenemos que sumarle al cero punto siete cuatro seis nueve, el uno, y me queda uno punto siete cuatro seis nueve elevado a la cero punto cuatro menos uno. Luego de elevarlo me queda uno punto veinticuatro noventa y nueve menos uno, me va a quedar un aproximado de cero punto veinticinco. Entonces yo puedo decir que el interés o la tasa de interés a la que estuvo colocada esta inversión fue del veinticinco por ciento. Jóvenes, dudas en el desarrollo de esta fórmula. No, profe. Está claro. Muy bien. Vamos con la siguiente entonces. Una empresa paga de interés por el total del crédito la cantidad de ochenta y cinco mil. Es el interés, no es el principal, es el interés. El crédito que se solicitó era de ciento veinte mil. Ese es el principal. Recordemos que en estas operaciones no hay monto porque son derivadas del interés. Cuando sean fórmulas para buscar el interés, la tasa de interés o el tiempo que exista monto, entonces se utilizan las fórmulas derivadas del monto. Aquí vamos a utilizar las fórmulas derivadas del interés. Sí. Entonces dice que una empresa pagó de interés ochenta y cinco mil quetzales. El crédito que solicitó era de ciento veinte mil a un plazo de tres años. La pregunta es la siguiente. Determine cuál fue la tasa de interés nominal capitalizable cada seis meses. Y una vez nos dice que es un interés nominal y nos dice cuántas veces se va a capitalizar. Entonces tenemos que J es igual a M por el interés partido del principal más uno elevado a la uno partido M por N menos uno. El interés es igual a ochenta y cinco mil. El principal es igual a ciento veinte mil. Son tres años y son dos capitalizaciones por año. Entonces sustituimos valores, sí, según nuestra fórmula y nos queda dos por el resultado del paréntesis menos la resta. Entonces nos queda ochenta y cinco mil dividido ciento veinte mil que nos da uno punto setenta ochenta y tres. ¿Verdad? Más uno. Entonces aquí aquí ya está sumado el uno en esta acá donde la estoy resaltando, ¿Ya? Porque había que sumarle el uno. Luego me queda dos por tres me da seis. Uno dividido seis me da cero punto dieciséis sesenta y siete. El cuarto lo voy aproximar. Luego el uno punto setenta ochenta y tres lo elevo por esa cantidad y me va a dar uno punto cero nueve treinta y cuatro. A eso le resto el uno y me va a quedar cero punto cero nueve treinta y cuatro. Lo multiplico por dos y me va a dar cero punto dieciocho siete. Aquí lo que voy a hacer es que voy a aproximar y me queda el diecinueve por ciento. Entonces el crédito, la tasa de interés que que me dieron en el crédito fue del diecinueve por ciento. Dudas jóvenes con esta fórmula? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, gracias, Julio. Ahora vamos a ver las fórmulas de tiempo. De la siguiente manera dice la tasa efectiva cuando sea un problema con tasa efectiva derivado del interés, no del monto, entonces aplicamos esta fórmula. N es igual a logaritmo de ¿De qué? De interés partido P más uno dividido en logaritmo de uno más la tasa de interés. Y la tasa nominal es N igual logaritmo por el resultado del paréntesis. Interés es partido P más uno. Dividido entre M por el logaritmo del paréntesis. Uno más J partido M. Entonces dice así. El dueño de una panadería solicitó un préstamo de cien mil quetzales para comprar unos hornos. Estos cien mil es el principal. Y el prestamista le cobrará treinta y cinco mil ochocientos diez. Esos treinta y cinco mil ochocientos diez es el interés. ¿Sí? Si la tasa aplicada es del treinta por ciento efectiva, o sea que no hay capitalización, ¿Qué tiempo se le estará computando para el préstamo? Bueno, entonces P es igual a cien mil. El interés es igual a treinta y cinco mil ochocientos diez punto sesenta y siete. La tasa de interés es igual al treinta por ciento y necesitamos averiguar el tiempo. Entonces aquí mismo decía que era una tasa efectiva, por lo tanto vamos a establecer la tasa efectiva. Queda de la siguiente manera, sustituyendo valores, treinta y cinco mil ochocientos diez punto sesenta y siete partido, aquí denador, partido cien mil. Ahora sí, partido cien mil. Al resultado de eso, el resultado de cero punto treinta y cinco ochenta y uno le voy a sumar el uno, ¿Verdad? Y aquí abajo sustituyo valores es uno más cero punto treinta, me va a dar uno punto treinta. Ahora sumo lo que está dentro del paréntesis y me da uno punto treinta y cinco ochenta y uno, eso lo pongo en mi calculadora, logaritmo de uno punto treinta y cinco ochenta y uno y me da cero punto trece veintinueve. Igual pongo en mi calculadora, primero el logaritmo y luego coloco los números uno punto treinta y me da cero punto once treinta y nueve. Hago la división y me queda uno punto diecisiete. Recordemos que el entero son los años y el punto diecisiete tengo que convertirlo a meses o a días según corresponda, ¿Sí? Según corresponda, así tengo que convertirlo. Son, si lo multiplico por cero punto, cero punto diecisiete que me queda por tres sesenta me da aproximadamente sesenta y un días. Yo puedo decir que los sesenta y un días son aproximadamente dos meses. Entonces tengo un año y dos meses aproximadamente. ¿Dudas compañeros? Profe, disculpe, ¿Puede repetir cómo sacó el tiempo? El tiempo, muy bien. ¿Desde dónde tiene su duda? El del tiempo de un año y cómo sacó los dos meses con ese punto diecisiete. Ok, recordemos que el uno son los años enteros, ¿Verdad? Entonces tengo un año. Si aquí me hubiera aparecido cinco, cinco punto diecisiete, por ejemplo, entonces sería cinco años, ¿Verdad? O sea que los enteros son los años. Entonces ahí creo que no hay ningún ningún problema. ¿Cómo saqué los los doce, los dos meses? Muy bien. Entonces viene usted y como ya tengo el entero que que es el año, entonces solo me quedó el punto diecisiete, entonces pone cero punto diecisiete por trescientos sesenta, ¿Sí? Y va a quedar sesenta y uno punto dos aproximadamente, ¿Sí? Entonces si son sesenta y un días, puedo decir que son aproximadamente dos meses. Entonces puedo decir que el tiempo es de un año y de doce meses, ¿Sí? También lo puede sacar, se multiplica al cero punto diecisiete por doce. Cero punto diecisiete, recordemos que por doce son los meses, entonces le queda cero punto diecisiete por doce, le da dos punto cero cuatro, o sea, aproximadamente también dos meses, ¿Sí? De esas dos formas usted puede determinar. Está bien, profe, gracias. Muy bien. Luego dice, eh, la empresa los quichilenses solicitó un crédito de setenta y cinco mil al Banco Los Helajes, que le cobró el diecisiete por ciento anual de interés capitalizable cada cuatro meses. Al finalizar el crédito, la empresa pago de intereses veintinueve mil. ¿Cuál fue el tiempo que estuvo colocado dicho préstamo? Aparece mi fórmula. Eh, logaritmo por o logaritmo de el interés partido P más uno dividido eh M por el logaritmo de uno más J partido de uno. Sustituyo valores veintinueve mil dividido setenta y cinco mil me da cero punto treinta y ocho sesenta y siete más uno. Sustituyo valores acá me quedan J de cero punto diecisiete partido tres porque sabemos que como es capitalizable cada cuatro meses, entonces son tres veces al año. Y me da el resultado de cero punto cero cinco sesenta y siete. Eh, luego, pues, eh, saco los logaritmos, el primero el logaritmo de uno punto treinta y ocho sesenta y siete. Acá cuando, recuérdense que cuando es tiempo vamos a poner eh, la mayor cantidad de decimales posibles. Eh, y luego también saco el logaritmo, logaritmo de uno punto cero cinco seis siete y luego multiplico el resultado por tres y me da cero punto cero siete dieciocho cincuenta y cinco. Hago la división de estas dos eh cantidades me da uno punto noventa y ocho, ¿Sí? La respuesta es entonces que el tiempo fue de un año, once meses y veintitrés días aproximadamente, ¿Sí? Seguramos que uno es el el entero es el número de años, ¿Sí? Entonces aquí sería uno. Me quedan punto noventa y ocho. Punto noventa y ocho lo puedo dividir dentro de eh, multiplicar por doce. Me va a dar los once meses, ¿Sí? Los once meses, luego me queda el punto once punto setenta y seis, luego el punto setenta y seis por trescientos sesenta y me dan ahí los eh, veintitrés días aproximadamente. Jóvenes, ¿Habrán dudas con el desarrollo de esta fórmula? No, profe. Bueno, entonces le voy a suplicar que enciendan sus cámaras y vamos a resolver entonces estos ejercicios aparecen acá, ¿Sí? Donde dice, la empresa piensa en grande paga de intereses por un crédito la cantidad de sesenta y cinco mil quinientos. El principal solicitado fue de ciento cinco mil a un plazo de cuatro años y siete meses. Determine cuál fue la tasa de interés nominal capitalizable cada seis meses. Entonces vamos a trabajar eso, por favor, jóvenes, ¿Sí? Y si hubieran dudas de una vez, vamos a irlas a resolviendo. Voy a, voy a, este, recordar cómo es que saqué, eh, acá los meses y los días. Recuérdense, pues, tengo uno punto noventa y ocho. El uno es el entero, ¿Verdad? Entonces me quedan cero punto noventa y ocho. Esos cero punto noventa y ocho que me quedan los voy a multiplicar por doce para sacar los meses. Y me quedan once punto setenta y seis, ¿Sí? Utilizo los once, me quedan entonces cero punto setenta y seis. Esos cero punto setenta y seis lo voy a multiplicar por treinta porque un mes trae treinta días aproximadamente y me da veintidós punto ocho. Yo lo puedo aproximar a veintitrés. Entonces ahí, ahí saco mis veintitrés días. Entonces tengo que la respuesta es que el, el préstamo estuvo eh, estuvo colocado en un año, once meses y veintitrés días aproximadamente. Entonces trabajemos esos tres y eh, si hubieran dudas yo voy aclarando de una vez, ¿Sí? A ver Carla, ¿Cómo va Carla? ¿Tienes dudas? No, profe, estoy intentando hacerlo. Muy bien. A ver, Karina, ¿Cómo va Karina? A ver, empecemos por los datos. Dice, la la empresa piensa en grande paga interés por un crédito la cantidad de sesenta y cinco mil quinientos. Entonces, el interés es igual a sesenta y cinco mil quinientos. Luego dice, el principal solicitado fue de ciento cinco mil. Entonces, P es igual a ciento cinco mil. A un plazo de cuatro años y siete meses. A ver, ¿Cómo se saca esa esa cantidad? Ya. Profe, yo ya lo realicé y lo que hice ahí es, en los siete meses, dividirlo por doce. Siete dividido entre doce. Más los cuatro años. Entonces, le queda N es igual a cuatro puntos cincuenta y ocho treinta y tres. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, correcto. Así es la manera de cómo se saca. Luego dice, determine cuál fue la tasa de interés nominal. Oigan, tasa de interés nominal capitalizable, o sea, hay M. Entonces, la deja de ser M es igual a cuánto? Entonces, M es igual a dos, porque su capitalización es cada seis meses, o sea, dos veces al año. ¿Qué estamos buscando entonces? ¿Cuál es la tasa de interés? O sea, ¿Cuál es I? ¿Cuál es la I minúscula? Entonces, la primera deja de ser I para convertirse en J, ¿verdad? En J. Entonces, tenemos J igual a sesenta y cinco mil quinientos. No, perdón. Esa se queda como I. I es igual a sesenta y cinco mil quinientos. ¿Sí? Tenemos que buscar es J. J es la que tenemos que buscar. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula vamos a utilizar. El interés es igual a sesenta y cinco mil quinientos. O sea, I. I es igual a sesenta y cinco mil quinientos. B es igual a ciento cinco mil. N es igual a cuatro punto cincuenta y ocho treinta y tres. M es igual a a doce. A dos, perdón. ¿Qué tenemos que buscar entonces? J, ¿verdad? La J tenemos que buscar. Apliquemos entonces la fórmula. J es igual a M y partido P más uno elevado a la uno M por N menos uno. ¿Verdad? Esa fórmula tienen que desarrollar. Luego solo sustituimos valores. Profe. ¿Sí? Yo ya lo terminé, pero no sé si es así. Ah, bueno, dígame, ¿cómo le quedó? Me compré una fórmula y salen carteritas. Pues, ahorita. Pues, me dio cero punto diez ochenta y seis, pero yo lo aproximé a once. Entonces, le quedó el once por ciento, aproximadamente. Sí, profe. No sé si es así. Pues, eso todavía no lo tengo yo aún. Todavía no sé los resultados. Sería de esperar, ¿verdad? Porque yo todavía no los tengo aún. Cuando ya los tenga, entonces ya se los comparto para que ustedes puedan determinar si está bien. Si no me estiré, yo cuando ya lo tenga, te digo si está bien o hay que arreglarlo. Está bien, profe. Muy bien. Entonces, vean que el tiempo se nos ha terminado. Practíquenlo y si hubieran dudas, me avisan, por favor, jóvenes. Sean una excelente tarde. Gracias, profe. Igualmente. Adiós, profe.